A mediados de los años 90, Sony revolucionó la industria de los videojuegos con PlayStation, una consola orientada a un público más adulto y con un catálogo extenso y de una calidad incuestionable. Ahora recibimos PlayStation Classic, la primera consola mini de Sony, que llegará el próximo 3 de diciembre a un precio recomendado de 99 euros. El pequeño dispositivo mantiene intacto el diseño estético de la primera PlayStation, con toda la botonería original y ese color gris tan característico. Sorprendentemente, el acabado visual sigue siendo moderno, usando además unos plásticos robustos que le dan un rematado compacto. La gran diferencia es que es un 45% más pequeña, convirtiéndose en una consola muy elegante. A nivel de funcionalidad, los botones originales se mantienen, aunque encontramos cambios importantes y muy necesarios. El botón Power sirve para apagar y encender la consola, mientras que Reset nos permite volver al menú de selección de juegos y realiza automáticamente un guardado, una funcionalidad muy interesante que nos permite seguir desde el último punto en el que lo dejamos. Y por último, Open facilita cambiar de CD virtualmente en aquellos juegos que lo requieran, como Metal Gear Solid o Final Fantasy VII. En el frontal también encontramos una doble entrada para los dos mandos que vienen incluidos, aunque esta conexión es ahora USB. En este sentido, creemos que ha sido un error no incluir el modelo DualShock, un periférico que hubiese facilitado el control de muchos de los títulos disponibles. Por último, las ranuras para las tarjetas de memoria quedan ahora sin funcionalidad, ya que los guardados se hacen directamente en el disco duro de la consola. La parte posterior cuenta con un puerto HDMI que saca imágenes con una resolución de 720p o 480p, encontrando algunos videojuegos en su versión PAL, 50 Hz, y otros NTSC, 60 Hz, un detalle inesperado que nos impide disfrutar de la mejor versión en algunos títulos. Por último, dispone de una entrada USB Mini para conectar la consola al televisor y darle la potencia necesaria, no incluyéndose el adaptador requerido para conectarla a la red eléctrica. PlayStation Classic tiene un menú rotativo para seleccionar entre los 20 videojuegos disponibles. Cada título cuenta con información relacionada respecto al número de jugadores, su año de creación y la desarrolladora, datos interesantes, pero sin duda insuficientes, ya que echamos de menos algo más de información sobre los juegos o simplemente que incorporen los manuales de instrucciones, ya que en aquella época todavía existían. Sin duda, PlayStation Classic tiene poca información para los más nostálgicos, un detalle que Sony debería haber cuidado mucho más. El acabado visual de todos los juegos es 4 tercios, una relación de aspecto que nos permite disfrutarlos sin distorsiones, pero que también cuenta con la limitación de no poder cambiar el fondo, teniendo que utilizar forzosamente las bandas negras de los laterales. Sin duda, otro detalle en el que Sony podría haber hecho un esfuerzo mayor. Sin embargo, el gran problema de la consola es que todos los videojuegos llegan en inglés, independientemente de que en su momento se lanzasen en España, subtitulados e incluso doblados a nuestro idioma. Sin duda, un error garrafal de PlayStation Classic en nuestro país, ya que muchos de estos juegos además están disponibles en la Store de PlayStation con las traducciones originales. En el catálogo de juegos encontramos una selección de 20 títulos, un número reducido y que además no es todo lo representativo que nos hubiese gustado. Está claro que es imposible resumir el legado de PlayStation en 20 videojuegos y seguro que cada uno de nosotros hubiese elegido 20 diferentes, pero creemos que se podría haber hecho un trabajo mucho mejor. Entre los elegidos hay obras maestras como Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Resident Evil o Tekken 3, títulos imprescindibles como Ray Razer Type 4, Wild Arms o Oddworld Apes Odyssey, también videojuegos muy recordados de esta primera PlayStation como Twisted Metal, Rayman, Cool Borders 2, Siphon Filter o Destruction Derby y propuestas interesantes para conocer sus orígenes como Grand Theft Auto o Revelation Persona. Sin embargo, si lo que querían era resumir la historia de PlayStation en una consola, la presencia en nuestro país de títulos como Jumping Flash, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, Tom Clancy Rainbow Six, Intelligent Cube, Battle Arena to Shiden o Mr. Dealer son muy cuestionables, ya que hay una enorme cantidad de títulos que fueron un rotundo éxito y que representan mucho mejor el legado de PlayStation. Entre los videojuegos olvidados hay auténticas joyas de la primera PlayStation, como Silent Hill, Resident Evil 2, Tony Hawk's Pro Skater 2, Gran Turismo, Weepout XL, Medal of Honor, Final Fantasy IX, Spearow, Medieval, Tomb Raider, Ape Escape, Tombi, Chrono Cross, Clonoa, Bangran History, Crash Bandicoot, Grandia y tantos otros videojuegos icónicos que hubiesen aportado mucho más a esta selección. Una pena que Sony haya perdido la gran oportunidad de hacer de esta PlayStation Classic un objeto de coleccionismo imprescindible para cualquier jugador.